Buenos días, mi nombre es María Huamán Bailolín y soy socia de cocina del Servicio Alimentario 11 de Julio Carmen Alto. Hoy vamos a preparar un locro de zapallo con vaso de res. Esta es una receta para niñas y niños de 9 a 11 meses de edad que brinda energía, proteínas y hierro para un adecuado crecimiento y desarrollo infantil y además ayuda a prevenir la anemia. Para su preparación usaremos los siguientes alimentos. Papa blanca, un cuarto de unidad mediana. Zapallo, un trozo mediano. Vaso de res, dos cucharadas colmadas. Arvejas frescas, una cucharada llena. Ajo picado finamente, un diente pequeño. Leche evaporada, dos cucharadas llenas. Cebolla picada finamente, una cucharadita llena. Aceite vegetal, cinco cucharaditas. Sal yodada, una pizca. Arroz cocido graneado, una cucharada bocona al ras. Recuerda, antes de manipular cualquier tipo de alimento, lávate siempre las manos con agua y con jabón, por lo menos 20 segundos. Ahora sí, manos a la olla. Vamos a preparar en una olla, un adrezo con dos cucharaditas de aceite. En el aceite, agregaremos el ajo y la cebolla. Agregaremos al adrezo el zapallo. La papa. Una llenadita. Una llenadita. Una llenadita. Y echaremos agua. Y lo dejaremos cocinar a fuego lento. Agregaremos una pizca de sal. Cuando esté bien cocida, apagaremos el fuego. Y agregaremos lentamente la leche evaporada. En otra olla, freiremos el vaso con dos cucharaditas de aceite. Esperemos que el aceite esté caliente para poder agregar nuestro vaso. Una vez que esté caliente el aceite, le agregamos al vaso. Y agregaremos una pizca de sal. Cuando vemos que cambia de color el vaso, podemos retirarlo. Vamos a acompañarlo con arroz graneado. Vamos a servir. Para una porción adecuada, vamos a servir tres cucharadas de arroz, dos cucharadas de locro y dos cucharadas de vaso. Agregamos dos cucharadas de arroz. Agregamos dos cucharadas de locro. Agregamos dos cucharadas de vaso. 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 hígado, sangrecita, carne, pescado de color oscuro y así crecerá sin anemia.